Hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los perros más valientes, fuertes y leales del mundo. Desde el veloz Doberman hasta el gigantesco gran danés. Te presentaré algunos de los mejores perros de protección y guardia. Los Dobermans son perros de protección y guardia muy inteligentes y fuertes. Son conocidos por su velocidad y agilidad y su tamaño mediano los hace adecuados. Los Doberman necesitan entrenamiento y socialización adecuados desde una edad temprana para evitar comportamientos agresivos o protectores excesivos. Los Rottweilers son perros de protección y guardia muy fuertes y confiados. Son conocidos por su lealtad a su dueño y su capacidad para tomar decisiones rápidas en situaciones de emergencia. Aunque pueden ser protectores con sus dueños y hogar, los Rottweilers necesitan un entrenamiento y socialización adecuados desde una edad temprana para evitar comportamientos agresivos. Los Bulldogs americanos son perros fuertes y resistentes con una apariencia amigable. Son conocidos por ser perros de compañía leales y cariñosos, aunque pueden ser protectores con sus dueños y hogar. Debido a su tendencia a sobrecalentarse fácilmente, es importante mantenerlos en un ambiente fresco y asegurarse de que beban suficiente agua. Los Grandanés son perros de raza gigante conocidos por su altura y fuerza. A pesar de su tamaño, son perros de compañía leales y cariñosos. Los Grandanés necesitan mucho espacio para moverse y un entrenamiento y socialización adecuados desde una edad temprana para evitar comportamientos destructivos. Los Boxers son perros fuertes y atléticos con mucha energía. Son conocidos por ser perros de compañía leales y cariñosos y su inteligencia y capacidad de aprendizaje los hacen adecuados para el entrenamiento en diferentes deportes caninos. Aunque pueden ser protectores con sus dueños y hogar, los Boxers necesitan un entrenamiento y socialización adecuados desde una edad temprana para evitar comportamientos agresivos. El Siberian Husky es una raza de perro originaria de Siberia. Son conocidos por ser perros de trabajo fuertes y resistentes, que se utilizaban originalmente para tirar trineos en las regiones frías del norte. Sin embargo, también son conocidos por su inteligencia y lealtad, lo que los convierte en excelentes compañeros. El Siberian Husky es un perro muy activo y necesita una gran cantidad de ejercicios y estimulación mental para mantenerse feliz y saludable. El Pastor Alemán es una raza de perro originaria de Alemania y es conocido por su inteligencia, fuerza y versatilidad. Estos perros son muy inteligentes y obedientes, lo que los convierte en excelentes compañeros de entrenamiento. Además, son perros de trabajo muy versátiles que se utilizan a menudo como perros policía, perros de búsqueda y rescate y perros de protección. Los pastores alemanes son perros muy activos y necesitan una gran cantidad de ejercicio y entrenamiento para mantenerse felices. El Vernés de la Montaña es una raza de perro originaria de Suiza y es conocido por su tamaño y apariencia suave. A pesar de su apariencia dulce, estos perros son muy fuertes y resistentes y fueron originalmente criados para ser perros de trabajo en las montañas suizas. Los Vernés de montaña son perros amigables y leales, que se adaptan bien a la vida en el hogar y son excelentes compañeros de la familia. Sin embargo, debido a su tamaño, necesitan una gran cantidad de ejercicios y espacio para mantenerse felices y saludables. Los Pitbull son perros fuertes y atléticos, con una gran determinación. Aunque a menudo son malinterpretados como perros agresivos, los Pitbull pueden ser perros de compañía cariñosos y leales si se les entrena y asocia adecuadamente desde una edad temprana. Es importante tener en cuenta que debido a su naturaleza pueden ser protectores con sus dueños y hogar. Los Mastines napolitanos son perros de raza gigante, conocidos por su fuerza y protección. Aunque son perros protectores por naturaleza, pueden ser perros de compañía cariñosos y leales si se les entrena adecuadamente. Debido a su tamaño, es importante tener en cuenta que los Mastines napolitanos necesitan mucho espacio para moverse. Los Perros de Presa Canario son perros fuertes y protectores originarios de las Islas Canarias. Son conocidos por su inteligencia y capacidad de aprendizaje y son utilizados como perros de protección y guardia. Aunque son perros protectores por naturaleza, los perros de presa canario necesitan un entrenamiento o socialización adecuados para evitar comportamientos agresivos. Estos son algunos de los mejores perros de protección y guardia del mundo. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!